prepara esta deliciosa y sencilla tortilla de zanahoria rallamos 3 zanahorias medianas por la parte del rallador más finita le añadimos 2 huevos, sal al gusto, pimienta, queso mozzarella cortada en cuadritos y revolvemos muy bien todo con un tenedor en una sartén con un poquito de aceite vamos a agregar la tortilla extendemos muy bien la mezcla por todos lados con la ayuda de una espátula o una cuchara la tapamos y la cocinamos a fuego bajo miramos si ya está por un lado y si está la volteamos con la ayuda de un plato y lo dejamos cocinar por ese lado y ya está lista esta riquísima tortilla de zanahoria si te gustó la receta dame un corazón déjame tu opinión en los comentarios y síguenos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.